Me murenai kono yoru wa anata wo omou Tsunahe ¡Te unidas, no lo hagas! ¡No me rompas los huevos! ¡Guachín! ¡Ya, oléme el dedo! ¡Tiene olor a garcha! ¿Estás seguro? ¡Sí, a garcha! ¡Y también a concha! ¡Es un serio! ¡A pelo de concha! ¡Y a orto! ¡Y también a tarta! ¡A tarta! ¡Tarta de pirata! ¡Pero te gusta! ¡Me encanta! Te siento, fragancia para macho ¡Ahora te voy a patear en el pecho! ¿Por qué? ¡Por negro garcha! ¡Eso fue lo que dijiste! ¡Legó el bigote! ¡Woo! ¡No! 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 ¡No!